Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita Pinceladas, como la estás pasando, un saludo a todo el mundo Hoy vamos a hablar de lo que va a venir oficialmente en la nueva update Actualización 8.3, que viene con cosas más que todo para titanes Es el enfoque, si, ya sabemos que en una actualización cosas de titanes En otra robot y armas, y así vamos desde los últimos meses Ok, este evento se va a llamar Día de la Recuperación de la Tierra, el planeta Y vamos a tener más detalles de la historia del juego Me parece genial, ojalá que saquen como una mini película o algo así Que me parece que pues eso a mí me divierte mucho y me gusta demasiado Ok, toda esta info es oficial, pero puede ser que algunas cosas sean ajustadas antes de salir o después Saben que casi siempre cuando llega la actualización lanzan un parche después Pero bueno, esto es oficial, está en Reddit, vamos a leer ¿Quién va a estar a cargo de este evento? La facción que se llama Yandy Ventures Es la que va a estar allí a cargo del evento Nos va a contar la historia que vamos a ir haciendo en las tareas del evento Ok, lo nuevo, lo llamativo, nuevo titán, Indra, fusión del Kepri y el Nodens Al parecer va a estar bastante bueno A mí particularmente tengo una sola duda Si con la habilidad de Face Chief puede o no puede sostener una baliza Es decir, si activa Face Chief, pierde el control de la baliza, sí o no Eso, eso va a ser determinante para que ese titán se vuelva bueno o no en la meta actual Sí, pero bueno, déjame tu opinión de ese titán Van a venir las escopetas de corto alcance, sí, de 500 metros Porque ahora corto alcance son 500 metros en el juego Scopetas 500 metros Ok, van a ser armas de titán que prometen hacer mucho daño Y promete que van a estar chetadas Pero no me quitan el sueño, vamos a ver cómo funcionan De verdad que pues, por allí les voy a hacer un video en el canal de Saori Pince Hablando del titán más fuerte que he probado Ya que estaba todos estos días probando los titanes con las armas nuevas Ok, módulo nuevo, joder Módulo para el titán que se llama controlador de daños Y va a estar muy bueno en contra de las sónicas Al parecer, lo que he leído por allí Yo no lo he probado, así que no tengo ni la más mínima idea Déjame en los comentarios de qué va ese módulo Porque yo el test server no lo he vuelto a jugar No me gusta ya el test server como antes Y bueno, ahí lo dejé en el olvido Dos pilotos Uno promete ser castroso Y el otro promete que no va a servir para nada Sino para una sola arma Y de verdad que esa arma se va a poner súper interesante Si la tienes, sácala del baúl Porque se va a poner buena con este piloto Ok, nuevo drone El nuevo drone que pues Tengo allí mis dudas Ahorita vamos a ver La nueva torreta Que te va a ayudar a quitarte El efecto de Las armas que te ciegan Y las ediciones especiales de todas estas armas nuevas Y Pues No sabía que también venía Un Seraph nuevo Ojo Esto se me estoy enterando No sabía Bastante interesante Y un también Un Una pinturita para el Seraph Bueno ¿Qué se puede decir? El Seraph Ok El Titán Ya hemos hablado del Titán Estas son las escopetas nueva gente Escopetas de 500 metros Escopetas de corto alcance Pero no Acá Son de 500 metros Estas escopetas Tienen pinta que van a estar chetadas Pero quiero comenzar con los pilotos Porque No me gustó Esta habilidad en sí Pero prefiero que sea así O prefiero que traspasen los escudos No sé Déjame tu opinión ¿Sí? Ok Este piloto va a ser Va a ser La piloto del Seraph La segunda Ojo Puede ser que no sea la definitiva O sea El piloto que lo vuelva chetado Pero Sí que se va a volver un problema Porque Va a volar Más tiempo Y con más velocidad El tiempo es lo de menos Si no es infinito Ojo Que no sea como el Paz Ni Pero Eso de más velocidad Sí me parece Un poco negativo Porque ya De por sí El Kepri Le da muchísima velocidad Entonces ¿De qué va? O sea ¿De qué va la velocidad En este juego? Simplemente pues La Un robot Cuando tiene mucha velocidad Se vuelve difícil De apuntar La guía A los demás ¿Sí? Porque está aquí Está allá Y está en todas partes Y Pues Simplemente Se vuelve Como que Para quien no lo tenga Se vuelve Como que ¿Para qué le voy a apuntar Si no le voy a dar? Sí Es lo que Me imagino Que va a comenzar A suceder Porque es que Hay algo En el juego Que como que No se arregla Que es el lag ¿Sí? El lag El delay De algunos jugadores Está aquí Está allá Y está en todos lados Como les digo Así que Esa habilidad De más velocidad A mí me parece Innecesaria Pero El juego La sigue metiendo En algunos robots Porque saben Saben Así como el Kepri Que es la El problema del Kepri Es la velocidad Realmente ¿Sí? Pero bueno Procidamos No sé si esto Se va a volver Super meta El Seraph Déjamelo En los comentarios Yo creo que Para que se vuelva meta Tienen que traspasar De escudos Sí Porque sí Porque si no No lo veo Como que Uff Super competitivo Tenemos a este Segundo piloto Ojo Este segundo piloto Que suena bien O porque Fíjate El dibujo Las armas viejas Y las armas nuevas Suena bien Pero no me ha convencido Mucho su habilidad Esto Lo que hace Es que aumente La velocidad De disparo Ahora ¿Qué sucede En el juego En verdad En ligas altas Disparas Ejemplo La puncher Considero que Tiene una velocidad De disparo Súper rápida Y de una vez No terminas De darle Toda la munición La descarga Al enemigo Cuando se activan Los escudos De los drones Así que Una habilidad Esa No me parece A mí Buena No me parece buena La única forma Es que utilicemos Rompe escudos Y que podamos Utilizar eso A nuestro favor Pero del resto No me parece Que sea positiva Excepto Ojo Excepto La magnum Poder La magnum La magnum Puede ser que se vuelva Bastante Bastante buena Porque por si Tiene fuego Recarga infinita Munición infinita Y me parece Súper interesante Esto Ojo La magnum Ojo Con la magnum Gente Se va a poner buena Y la magnum Hace un daño decente Si no es algo Pero Hace un daño decente Y creo que Con este piloto Si que si Se va a volver bueno Quizás Como yo les digo Quizás La taram Funcione un poco mejor Etcétera Pero los escudos Son un dolor En el Tú sabes dónde Y no lo veo Como algo competitivo Pero déjame tu opinión ¿Piensas que este Piloto Va a volver mejor A estas armas Viejas Y nuevas? Si o no Déjame tu opinión Ok ¿Qué más hay? Joder Este drone Este drone Prácticamente lo que hace Es que cuando Te ciegan Te da sigilo Pero Ahora la pregunta es ¿Cuántos Muromets No están usando Antisigilo? Es allí la pregunta Si Es allí la pregunta Así que Las armas Que te ciegan Creo que La gente La va a dejar De usar Simplemente Por el hecho De que van a hacer Menos daño Y Por allí En esta noticia También leí Que El tiempo Del efecto Si La carga El efecto Va a ser Reducida Vamos a ver Cómo es que De una vez Para hablar De ese tema Si Acá la da Y la acumulación Del efecto También va a ser Reducida No dice cuánto Pero eso Si es un problema Te ciegan Demasiado rápido Y me parece Genial Esas armas Han sido Lo peor Que le ha pasado Al juego Pero bueno Digamos que Ya hablamos De los balances Pero les quería Hacer hincapié En que esto También Va a ser Reducido Ojo Todo esto Es oficial Nada Es inventado Ok Que más va a venir Aparte de eso Si Va a venir Esta torreta nueva Que prácticamente También te va a proteger De algunos efectos Negativos Si Fíjate que Por allí Elimina El pulso Electromagnético Esa es la habilidad Del Tifon Digamos que Del Cerberus Y De esos El Erebus Y la ceguera Y la supresión La ceguera es Las armas que te ciegan Y de verdad Que me ha gustado Esto Me ha gustado También te va a dar Inmunidad Durante unos segundos Así que esto Está genial Pero Va a venir Con todo El arma nueva Que el arma nueva Es esta La voy a mostrar Son esta La gargantua Son las nuevas Están pegando Dimencialmente Pero solamente En Muromets Y en Charanga Es donde pegan Dimencialmente Porque a esos titanes Les puedes colocar Cuatro módulos De daño Y de verdad Que se siente Impresionante La capacidad De hacer daño De estas armas Pero bueno Digamos que solamente Sucede con esos titanes Y esos titanes También van a ser Balanceados Si Déjame En los comentarios Que te parece Esto Que es lo nuevo Si Ya hablamos Un poco Del nuevo sistema De los Buff Que se activan Antes de batalla Mucha gente me dijo Que estaba en contra Mucha gente me dijo Que estaba bien Yo en lo personal Les aclaro A los que me dijeron Si Algunas personas Me dijeron No pincelada Está mal Porque si te quedan Tres minutos Puedes jugar Una partida de diez Yo pregunté eso Y me dijeron Que no funciona Así Si te quedan Tres minutos Se acaban En los tres minutos Y lo otro Que tengas En batalla No vas a tener Estos buffs No sé si sea Eso completamente Verdad Porque eso Se lo pregunté A alguien Y fue lo que me dijo Me dijo No pinceladas Eso no funciona Así Pero es una fuente Confiable Del juego Así que Por eso fue que yo dije Bueno Si ahora Cuesta tanto Por batallas Va a durar Una, dos, tres Batallas Súper bien Lo que no me gustó Fue el precio Que vi Que costaba Treinta De AU Activarlos Antes costaban Veinte Duraban más tiempo Ahora van a durar Una batalla Algo así Vi Pero Al parecer Fusionaron O sea Ya no hay Dos de Defensa Ni nada de eso Tres de defensa Dos de ataque Ahora solamente hay uno Así que Activar dos Ahora activamos uno Puede ser que Nos convenga Pero hay que ver Cuál es el precio Verdadero Porque si subió Demasiado el precio De activación Va a ser negativo Las cosas Como son Negativo Y por acá Hay una tabla Fíjate Una tabla De Cómo va a ser Ese Proceso De cambio Que te van a dar Bueno Todas esas cosas Así De esta parte De los Balances Les vuelvo a hacer Hincapié A los que utilizan Las armas Que te cierran Que Aparte de que Le van a reducir La munición Aparte del daño Que es prácticamente Todo esto Significa menos daño También La acumulación Del efecto Así que Tengan por allí Los que tienen Estas armas Y no siguen Los consejos De pinceladas Tengan por allí Hostias armas Porque no van a servir De mucho Si No van a servir De mucho Quizás En el Tamar Gomet Sigamos siendo Un poco funcionales Que le puedes colocar Cuatro módulos De daño Bueno gente Espero Que la pases Muy bien Y Ojito Ojito Que en el otro canal De Sabre Pincel Voy a hacer Otro videito Para que te lo vaciles Se les quede Mucho gente Bye bye